Encontrarme en un evento en el Distrito Federal y bueno, pues la superé siempre lo he hecho posible y bueno, en esta nueva ocasión con MDA y con MAD. Simplemente un gusto y pues bueno, regresar a nuestros pequeños recuerdos con Lolita ya algunos años de conocerlos y pues varios años partiendo los dos más de cómo tiene que ser y pues yo espero que esta no sea la excepción y que vengas con todo lo que puedes dar. Así es señores, bueno, por ahí hicimos, realizamos este mano a mano, como dice LUDAR, ya tienen un historial, que tienen que haber un desenlace de este deficiente de febrero, además de que bueno, LUDAR es la imagen ruda, es el diablo, ¿verdad? Hecho mujer, ¿verdad? Guapísima, además con una gran técnica y con mucha experiencia, pero necesitaba una componente de igual calibre, pero de lado bueno, ¿verdad? Con ustedes el ángel de la lucha libre, Lolita. Hola, 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 muchas gracias. Gracias, como dice LUDAR, tomarnos en cuenta y pues sí, el ángel de la lucha libre presente en los mejores eventos y como dice mi compañera, Eval, somos ya bien desconocidas y pues nosotras tenemos algo como que nos gusta partirnos la madre arriba del fin, que la gente, que la afición, que los que nos vienen a ver salgan contentos, es lo que vamos a hacer, vamos a ver lo mejor de nosotras, somos dos estilos distintos y siento que va a ser una lucha que va a dar mucho de qué hablar y que va a dar un buen espectáculo y somos, somos buenos elementos, así es que no se pierdan este mano a mano, veamos quién sale con la victoria. Gracias. Gracias. Y además con el mejor talento, en este caso, con las mujeres, señores, fuerte el aplauso para LUDAR, contra Lolita. ambas son divas tenemos a la diva hardcore y la diva, verdad, aquí el ángel ángel que está con todo chicas con bastante talento, bastante experiencia por eso la super ex MDA y lucha libre 1 dijeron que la lucha que venía diva con ellas fuerte el aplauso señores hagan sus apuestas y vengan a apoyarlas el 17 de febrero a ver, yo quiero ver a los